Colegas, acerca el Día del Biomédico en Panamá. Es por ello que la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica PIP les invita a celebrar con nosotros. Forma parte del video 2024 en conmemoración de tan importante día para nuestra profesión. Envíanos tus fotos y videos, idealmente en formato selfie, ejerciendo como profesional de la ingeniería biomédica. Todo el recurso audiovisual debe ser enviado en alta calidad HD. Al correo a pitbiomedica.gmail.com. La recepción será hasta el domingo 31 de marzo del 2024, hasta las 12 de mediodía. Las fotos y videos en baja calidad resolución no serán tomados en cuenta. Comparte tu selfie con nosotros y sé parte de nuestra celebración. ¡Gracias! ¡Gracias!